El tiempo, digamos, de calidad con la familia apenas se incrementa, ¿no? Que luego nos salía significativo un minuto al día de actividad, digamos, que la actividad principal sea estar con la familia, ¿no? Claro, estoy viviendo en casa con mi padre en un sitio y yo estoy viendo la tele en otro, tampoco es tiempo familiar, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es que aparentemente lo que sí que se confirma es que tienen algo más de deberes, tienen menos horas de sueño y luego tampoco hay un mayor tiempo familiar, ¿no? Que son los argumentos que siempre se ha apuntado como ventaja. Lo que viene del análisis de la encuesta no confirma que haya más tiempo en familiar, hay algo más de tiempo en amigos, eso sí. Y luego lo que nos sorprende también es que, bueno, obviamente la hora de la comida se retrasa, se retrasa casi una hora de la hora de comida de la gente que tiene jornada partida y lo que vemos es que la hora de la cena no se adelanta. Entonces, vemos que al final el tiempo con la familia y las horas en las que uno cena con la familia, etc., están determinadas por los horarios laborales de los padres, no por el horario escolar, ¿no? Hay una idea un poco, un poco feliz, si me permitís la expresión, ¿no? De pensar que si cambiamos el horario escolar, cambiamos el horario de la sociedad, cuando lamentablemente los datos no parecen soportarles, ¿no? Más bien es que hacemos el cambio del horario escolar, aún a pesar de que la sociedad sigue haciendo sus horarios y que, por lo tanto, los niños lo que tendrán es una compresión horaria que seguramente puede afectar el rendimiento. Y en eso estamos, en que las administraciones educativas, que son las responsables de esos cambios, demuestren cuál ha sido el efecto académico de este cambio, que no lo presentan. Y, por otro lado, lo que vemos es que los alumnos tienen, pues eso, ya te digo, se acuestan más tarde y dedican menos tiempo al descanso y más tiempo a estar con amigos y a actividades relacionadas con los videojuegos, con la televisión, etc. Y no ganan, digamos, ese tiempo de calidad familiar que la gente que apuesta por la jornada continuada... Yo no digo que la gente que pide el cambio no piense que eso es lo que quiere. Yo creo que la gente, y todos tenemos el alineo siempre, de pasar más tiempo en familia, más tiempo con los niños. Pero luego, en la realidad cotidiana, gestionar una casa con niños es mucha... Los que somos padres, ¿verdad? Lo conocemos, es mucha... Bastante, bastante. Tarea, es mucha... Claro, muchas cosas que tienes que hacer. Compras, coladas, gestionar las comidas, etc. Entonces, al final, el tiempo de calidad, ¿no? El tiempo ese de sentarte con tus hijos para leerles un libro, para jugar a alguna actividad, hacer algo, digamos, en los que el foco está con los niños, eso apenas se ve afectado por el título. Pablo. Yo creo que estas tendencias de diseñar el sistema educativo, en este caso los horarios, no poniendo el foco en el niño, hablo de infantil, de primaria, de secundaria, como vamos a acabar el tema, está produciendo una especie de privatización de la educación y llega hasta el punto donde son las propias familias, una buena parte de las familias, las que desean este tipo de jornada. Es bastante llamativo, ¿no?, que en lugar de los usuarios, por decir así, los ciudadanos, las familias, reclaman una concentración del espacio educativo, justamente para luego, en su espacio privado, y no entiendan, no hablo de titularidades de centro, sino en su tiempo privado, ya poner los recursos, pues yo quiero que vaya a inglés, yo quiero que vaya, y los que no puedan, pues que se queden jugando a videojuegos, pero yo que tengo recursos, es bastante, o sea, se está privatizando, son las propias familias, digamos, las que quieren que el colegio no moleste mucho en su horario organizativo, y que se concentre solo por la mañana, para yo, por la tarde, claro, pues llevar al niño a inglés, pues que no sea a las seis de la tarde, sino prefiero llevarlo a las cuatro, en fin, todas estas cosas. Y yo creo que eso, además, sí que genera cierta desigualdad, porque, claro, cuando privatizamos el espacio público, el derecho a la educación, en ese sentido, pues está, pues aquellos que pueden, pues siempre tendrán mayores oportunidades, aquellos alumnos que van mejor, aprovecharán en secundaria, aprovecharán mejor las tardes, en el estudio, mientras que los que van peor, que han estado seis horas sentados, llegan hambrientos a las dos de la tarde, después de haberse levantado bien pronto, y por la tarde, pues, pues están en casa, esos sin hacer, pues te enquearán académicamente, es decir, que en lugar de plantear en la mesa, ¿no?, cómo ampliar ese espacio público, que es la educación, y cómo mejorar, ya digo, no solo lo lectivo, sino el servicio público educativo, se está produciendo una tendencia, incluso provocada también, por las propias familias, se ha visto mucho en la provincia de Alicante ahora, que desean, que el colegio acabe pronto, o sea, se concentre y tal, o sea, como esperando menos del colegio, diciendo, bueno, ya que tienen que ir ahí, pues, y ya que no va a aprender, voy a exagerar, pero ya que no va a aprender inglés, porque acabe pronto el cole, para que yo me, ya me lo llevo por la tarde al inglés, y entonces, pues, es una pena, o sea, pues, yo consigo que... Es algo que nos deberíamos plantear, ¿no? Si hemos hablado de que los alumnos españoles son de los que más horas lectivas tienen, y además son de los que más recurren a clases particulares, y apoyo con tutores particulares, algo falla en el sistema educativo. Por eso digo, aquí en España los tutores particulares, las clases particulares están muy generalizadas, a lo mejor introducirlas, o ver cómo ampliar ese servicio educativo público, pues sería, ya digo, luego faltarán recursos, y discutiremos cómo hacerlo y tal, pero yo creo que es el debate, en lo que se dedican a la educación, y a las políticas educativas, deberían estar, pues, hablando, y viéndolo como hacer, y distintas opciones, y tal, pero no, digamos, hacer más pequeño, concentrar, en días y en horas, pues lo que ha costado tanto conseguir, que es la universalización de un servicio educativo, para todos. Así es. José Ramón, para terminar. Sí, yo creo que lo terrible, lo que estamos hablando, es que al final, estas decisiones que se toman, es decir, que al final aquí, que un centro entre o no, en una jornada continua, es una decisión que se toma en un consejo escolar, que se consulta, se consulta a los padres, se hace una especie de referéndum, para ver si la mayoría de los padres están a favor o no, no tienen en cuenta estos conceptos, es decir, que se están, al final ahí, se están tomando las decisiones, fundamentalmente, por la conveniencia de familias o no, o incluso por la conveniencia del profesorado, que bueno, pues también de esa manera, agrupa, pero la conveniencia laboral, que agrupa su jornada laboral, con lo cual, también queda antes liberado de su trabajo, yo creo que eso es lo terrible, lo terrible es que al final, decisiones como estas, que vemos que son fundamentales, pues no se toman por unos expertos, que tienen en valoración estos estudios universitarios, que están ahí, y que hay que agradecerle mucho al doctor Gabaldón, que lo se lleve adelante, sino que al final se toman por cuestiones muy personales, o muy de conveniencia del momento, y lógicamente eso, pues nos lleva a ese resultado, que somos uno de los países que más horas tiene, que más días lectivos tiene, y que peores resultados tiene, es decir, que estamos haciéndolo mal con toda seguridad. Sí, y qué interesante que tengamos la suerte de escucharles a ustedes, eso demuestra que hay gente que se lo plantea, gente que está metida en el ajo, que se lo plantea, y eso es lo importante, queda un camino muy largo por recorrer, que alguien se lo plantee de verdad, donde se lo tienen que plantear, a ver si empujado por ustedes, no solo ustedes los que están aquí hoy en Educando que es Gerundio, en Plaza Radio, sino por otras personas que trabajan para mejorar, es que es para mejorar, es que no es para otra cosa, para mejorarnos el sistema educativo vaya hacia adelante. Profesor Daniel Gabaldón, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Don Pablo Rovira, muchas gracias. Gracias. Don José Ramón Navarro Pareja, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nos vamos, hasta la próxima entrega de Educando que es Gerundio, en Plaza Radio. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.